Música Llegaron gritando contentos, llegaron felices para festejar Cumplía los años la mamá, la mamá que un día se quiso quedar Y hacer de esta tierra su tierra, y ver en su cielo, su cielo natal La Italia lejana y querida, la Italia que hoy vuelve con este cantar Matarú, Matarú, cántame una canzoneta Matarú, Matarú, cantemos que estamos de fiesta Matarú, Matarú, cántame una canzoneta Matarú, Matarú, cantemos que estamos de fiesta Matarú, Matarú, cantemos que estamos de fiesta Matarú, Matarú, cantemos que estamos de fiesta Matarú, Matarú, cantemos que estamos de fiesta